Y definitivamente todo lo que comienza tiene que terminar desgraciadamente, así que hoy es mi última noche aquí en Hollywood, California, en el Paseo de la Fama, en mis vacaciones 2012 pues ya se terminaron, desgraciadamente ya se acabaron en este viaje que realicé aquí en California, también me quedan una semana más pero eso es otra historia. Aquí en California ya se terminaron mis vacaciones, así que nos encontramos en estos momentos en el Paseo de la Fama, de aquel lado al fondo vemos el Teatro Dolby, anteriormente se llamaba el Teatro Kodak, aquí enfrente tenemos el Hard Rock Café, en mi última noche aquí en Hollywood, California, en el Paseo de las Estrellas. Definitivamente vamos a extrañar el Paseo de las Estrellas, Hollywood, todas sus atacciones, sus parques, Estudios Universal, Disneylandia, Estudios Warner Bros., voy a extrañar ver esta imagen, el Teatro Chino. Y por supuesto de aquel lado, al fondo vemos el Museo de Madame Tussain. Nos vemos en Hollywood. Esto fue las vacaciones de Juan Carlos Muñoz. Hasta la próxima. ¡Hollywood, no te caras, Hollywood!